probando la comida de mercadona mira hemos ido porque nos ha pillado hoy el toro y hemos traído dos platitos de arroz son error mixto y la verdad que está muy bien no lo vemos a mirar tienen unos mejillones gordotes gambita el queso muy bien me ha gustado el plato sale 450 o 475 o 450 o 475 también hemos cogido sushi pero lo hemos cogido del vegano del que no lleva pescado y éste ha salido cuatro euros si no me equivoco si no me equivoco estaba por aquí si cuatro euros va a salir ya hemos cogido un kit de estos para echarle al esto que sale un euro 15 y el que lo que te trae está muy gracioso porque te trae una bandejita para que le ponga soja que te trae un cacharrito de soja de soja uno de este que pica wasabi y unos palillos y ya eres demasiado civilista y luego hemos cogido media tortilla de cebolla porque me parecía que era muy grande mira qué gorda es por dentro y esto ha salido la media tortillas 375 me parece que no está nada mal o sea que por 20 euros no hemos traído todo eso y mi chico que quería probar la hamburguesa esta que yo no soy un partidario de una hamburguesa pero bueno para que la probara esa sale a 3 euros así que todo esto es lo que hemos traído del mercado una de las comidas está hecha por 20 euros y y y y y y y y y